El 60% de los españoles cree que el caso de Begoña Gómez va a afectar a los votos del socialismo en las próximas europeas. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. El Voz Populi acaba de sacar una encuesta que se ha hecho en estos días con respecto a la opinión de los españoles. Es decir, en sí va a afectar el caso Begoña Gómez al resultado electoral. El 60% dicen que sí, que va a afectar y que va a afectar de forma sustancial. Ya empiezan a recogerse en varias encuestas, alguna de ellas el tracking que realiza la Unión Europea, como hay una tendencia del Partido Socialista a la baja y hay una tendencia del Partido Popular y de la derecha en general, de Vox también, hacia el alza. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que el tema de Begoña se está calando en la opinión de los españoles. Pero Voz Populi además resulta que saca una segunda encuesta en la cual el 60% también de los españoles dice que debería de haber elecciones anticipadas. ¿Por qué? Es decir, porque consideran que en estos momentos suceden varias cosas. La primera, la incapacidad del gobierno para gobernar, la incapacidad del gobierno para sacar los presupuestos generales del Estado para adelante, la incapacidad del gobierno para poder gestionar este entorno en el que estamos todos metidos. De los españoles que votan al Partido Socialista, también el 40% creen que el caso Begoña Gómez va a afectar y que además deberían de anticiparse las elecciones. Por supuesto, esto es el único que puede tomar las decisiones Pedro Sánchez y si la toma va a ser en función de sus únicos intereses y no de los intereses del pueblo español. Así que, bueno, pues lo que hay que hacer es el próximo 9 de junio salir a votar con la claridad de que hay que ganarle estas elecciones al Partido Socialista en las urnas. Hay que ir a votar el máximo posible de personas, votar a la derecha, votar a cualquiera de los dos partidos que tenemos y hay que demostrarle a Pedro Sánchez de que se le ha acabado ya el mazapán y el turrón y que no debe de comérselo sentado en el sillón de la Moncloa. Bueno, si los mantendremos informados durante todos estos próximos días hasta el día 9 de junio de datos que vayan siendo de interés para todos vosotros y que puedan ayudarlos a tomar una decisión. Esto os lo hemos contado en el canal de Si el Gobierno lo permite. No te olvides, síguenos.